Hola a todos ¿Deseas conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Está indicado para ayudar a regular el colesterol y los triglicéridos elevados Usado como tratamiento en caso de hiperlipidemia mixta e hipertrigliceridemia severa de tipo aislado Trata los niveles elevados de la hipoproteína A y la hipercolesterolemia Este medicamento se usa junto con dieta y ejercicio En personas que no han tenido buenos resultados con otros medicamentos Está indicado en el tratamiento de dislipoproteinemias primarias e hipertrigliceridemia Refractarias a tratamiento dietético apropiado Este fármaco actúa inhibiendo la biosíntesis hepática del colesterol Induce la reducción de colesterol y triglicéridos en plasma Dígale a su doctor si es alérgico, si está usando otros medicamentos Si ha tenido insuficiencia renal severa, insuficiencia hepática Pacientes con daño hepático Durante el uso existe riesgo de problemas musculares, mialgias, miopatías, riesgo de randomiólisis Precaución en pacientes con deficiencia de lactosa, galactosemia o síndrome de mala absorción de glucosa o galactosa Durante el uso se pueden presentar náuseas, dispepsia, diarrea, dolor abdominal, cefalea También se puede presentar exantema, vértigo, impotencia, hérdida del cabello Al igual que dolores musculares, mialgias, miopatías, miocitis, casos de randomiólisis Bien Eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah Y regálanos un me gusta